Yo tengo unos ojos negros, que me... Profe, mire, mi sobrinita está cumpliendo ocho mesecitos. A ver. Tan bonita. A ver. Lo acercamos. Mesecitos, ¿quién escribió eso? Yo, profe. ¿Me quedó mal? Sí, le quedó mal. Y ya se lo había explicado antes. Profe, ¿me puede volver a explicar? Pero memorice, que le he explicado muchas veces si usted vuelve y cae el mismo error. Todos los diminutivos terminados en cito terminan con C. Cafecito, parquecito, ponquecito, cojincito. Ajá. Entonces, en ese orden de ideas, todas las palabras tendrían que terminar con C, ¿cierto? Como usted lo está diciendo. Pero resulta que hay palabras que terminan en cito con S o en cita. ¿Cuáles son esas palabras? Las que terminan con S o su sílaba final tiene la S y la S va a ser parte del diminutivo, como mesa, mesita, paso, pasito, salsa, salsita. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa con la palabra mes? Mes termina en S. Pero la pregunta es, ¿la S de la palabra mes va a ser parte del diminutivo? Si hiciera parte del diminutivo, ¿cómo quedaría la palabra? ¿Mesitos, profe? Ajá, mesitos. Y resulta que la palabra es mesecitos. O sea, que la S de la palabra mes no va a ser parte de mesecitos. Por lo tanto, aquí se cumple la norma de que todos los hitos y citas terminan con C. En el caso de mesecito también. Ah, y entonces el lápiz tiene la Z al final, se mantiene al final. ¿Lápizito con Z? No, por eso le digo. Si fuese por una norma general, todos los hitos y citas terminarían con C, ¿cierto? ¿Qué pasa con los que terminan en Z? Resulta que las palabras terminadas en Z, cuando se convierten en diminutivo, la Z se cambia a C. Usted nunca verá un diminutivo con Z. Por eso es que es lápiz, lapicito, lapicito es con C. Arroz, arrocito. Lo mismo pasa con los plurales. ¿Cuál es el plural de lápiz? Lápices. Ajá. Y lápices es con C o con Z. Exactamente, con C. Y ahí está la explicación. Todos los diminutivos escriben con C, excepto si termina con S o la S va a ser parte del diminutivo, como en el caso de mesa, mesita. Hasta luego. Pero, profe.